Muy buena determinación por parte de la Corte, el reconocimiento de todos los derechos, incluidos obviamente los de la infancia, son derechos humanos. Hay que legislar al respecto y no hay que olvidar que también hay un precedente. Desde hace 15 años ya se había incluso la Corte manifestado sobre ello, pero obviamente como ahora las jurisprudencias son por precedentes, hoy tenemos esta resolución que no es necesario esperar otras tantas para poder considerarla como obligatoria. Entonces, hoy al ser constitucional la identidad de los niños y las niñas trans, pues entonces tendremos que legislar respecto a ello. ¿Ahora qué procede? ¿Tienen que esperar a que la Suprema Corte les turne esto para ustedes hacer algún movimiento o ya no tendrían que hacer nada? No tenemos que esperar nada. Es exactamente el mismo caso que la situación del aborto. Nosotros ya tenemos la resolución de la Corte y pues tenemos que, ya dándolos por enterados, tenemos que hacer que se garanticen los derechos, obviamente, en toda la legislación. ¿Este asunto usted considera que fue un error que se cometió en la pasada legislatura? Porque incluso hubo organizaciones que advirtieron este asunto que podía caer en una inconstitucionalidad. Nunca consideraría que fue un error lo que hicieron mis compañeras diputadas y diputados de anteriores legislaturas. Considero que siempre todas y todos en su momento realizaron el trabajo con la mayor seriedad posible y con la mayor prudencia y a lo mejor con la intención de que siempre se reconocieran los derechos. Entonces, yo creo que al final lo importante es que hoy sí está reconocido, hoy tenemos ya la identidad de la infancia trans reconocida y pues haremos lo propio. ¿Creen que deben de haber algunas reformas complementarias a la ley ACNES para no ampliar este margen de derechos o alguna especie de inclusión dentro de las escuelas, incluso para evitar discriminación? Totalmente de acuerdo. Tenemos que ampliar la ley ACNES, tenemos que empezar también a hablar ya sobre todo el tema de trans, tenemos que asumirlo como una realidad que si bien es cierto es que estamos hablando de una minoría, no por ello es una minoría que desafortunadamente ha sufrido muchísima discriminación, muchísimo señalamiento y creo que hoy es momento de que podamos darles y garantizarles los derechos que se merecen. Gracias.